El tránsito les quiere sacar la plata, les quiere robar, el tránsito vive de lo que ustedes les dan en multas de tránsito. Por favor, despierten, abran los ojos, por Dios. Bueno, soy Mauricio Flores, quería hacer este video en vivo como para hablar más sueltamente y sin afanes sobre dos temas que me parecen muy importantes. Bueno, lo primero es que las multas de tránsito no se pueden pelear como uno le dé la gana, como uno quiera. Eso quiere su conducto regular, legal, por decirlo así. Y lo segundo es que los agentes de tránsito a usted no le van a ayudar a que resuelva sus multas. En cuanto al primer tema, lo digo es porque, por ejemplo, en el tema de las fotodetecciones. Se supone que cuando usted le llega a la fotodetección hay una forma de que usted puede se defender. O sea, usted puede ir al tránsito a pedir audiencia. Y dependiendo del tipo de infracción, pues se alegan varias cosas. Cuando son por SOA y técnico-mecánica no hay nada que hacer. ¿Por qué? La sentencia C321 del año 2022 estableció que cuando son por SOA y técnico-mecánica no aplica el tema de la plena identificación. O sea, usted no puede ir a la audiencia a decir, haz que deben identificar quién iba manejando el vehículo. No, porque la Corte Constitucional ya estableció que en el tema de SOA y técnico-mecánica usted es automáticamente responsable. Pero es en las de SOA y técnico-mecánica. Cuando es por otros motivos, pico y placa, paras en la cebra, velocidad, semáforo en rojo y de pronto alguna otra por ahí. Ahí usted puede también, sí puede alegar, que deben identificar quién iba manejando el vehículo. Pero eso sí alega, es en audiencia. O ya si usted dice, no, pues yo voy a ir a perder el tiempo. La puede pagar con descuento. O usted dice, no, yo le presté el carro a mi cuñado, no sé, voy a ir con él y le pasan la infracción a quien acepte la infracción. Y puede hacer algo que llama cambio de infractor. Ese es el mecanismo. Pero no es que uno pueda ir a escoger, porque la gente me dice, ay no, venga, es que yo no quiero pedir audiencia. ¿Por qué no mandamos un derecho de petición? Pongamos una tutela, pongamos una tutela. Y a mí me da risa porque es que me insisten, incluso me escriben por el WhatsApp. O sea, no, es que pongamos tutela, pongamos, como si eso fuera uno ir al centro comercial y uno decir, ay, este aguacate está como muy blandito. No, yo lo quiero más durito, como si uno pudiera escoger, por Dios. Y ya más que todo lo digo es porque hay gente que obviamente no tienen por qué saber de derecho, no tienen por qué saber de temas de tránsito. Pero yo digo, si uno no sabe, pues hombre, hay que dejarse guiar por Dios, hay que dejarse guiar. Y uno les insiste, no, vea, el mecanismo no es ese. Entonces, lo que toca hacer es ir a pedir audiencia en la audiencia y decir, ay, no, no, yo no quiero pedir audiencia. No, pongamos tutela. Hombre, eso no funciona así, por Dios. Pues si uno no sabe, dejesen guiar, al menos escuchen. Porque es que, por ejemplo, la tutela se supone que es un mecanismo extraordinario para evitar un juicio irremediable y debe ser utilizado como último recurso y no como recurso principal. Es decir, cuando usted pone uno a tutela, usted tiene que tener pruebas de que usted primero agotó la vía gubernativa. Es decir, que usted fue al tránsito a, digamos, pedir audiencia. Que luego le diera una audiencia. Entonces, que usted mandó derecho de petición. Que entonces el derecho de petición no se lo respondieron o que eso le respondieron en contra. O sea, que usted le agotó otros recursos. Entonces, usted al juez le dice, ay, señor juez, estoy utilizando este mecanismo porque en el tránsito no me quisieron prestar atención. Entonces, ahora sí recurro a la tutela. Entonces, ahí sí le pueden aceptar la tutela. Pero si usted, de entrada, está poniendo tutela por todo y por nada. Ah, no, juez, es que yo no me di, no quise ir a la audiencia, me dio pereza. Entonces, voy a poner tutela ahí mismo, ahí mismo le van a negar la tutela. Después, mucha gente me pone a pelear fotomulta o algo así. Ah, que eso no funciona, que es pura paja lo que usted habla y bla, bla, bla. No, es que si no saben a las cosas, no les va a funcionar. O sea, es que hay que saber cómo se pelea y no es como uno quiera, como uno le dé la gana. Por capricho, ¿no? Eso tiene un mecanismo legal y hay que saber hacer las cosas. Ahí en la página web mía, pelearfotomultas.com, de hecho yo publiqué un libro que va por la cuarta edición. Es el único libro en Colombia que habla sobre cómo pelear fotomultas. Ahí pueden ver mi teléfono también. No lo doy en este momento porque a veces cambio de teléfono o me cancelan el WhatsApp. Bueno, pasan un montonón de cosas, se me pierde la cincana, alguna cosa. Entonces, en la página pelearfotomultas, mantengo mi teléfono actualizado por si se me pierde el teléfono que tenía anteriormente. Y también ahí pueden mirar cómo adquirir el libro. Defiéndase las fotomultas para que hagan las cosas bien, ¿cierto? No como, ay, es que a mí se me ocurrió que de pronto, yo escuché por ahí en YouTube un señor ahí que hablaba, que uno decía que uno ponía una cosa y no, es que eso no es de uno ver un videito en YouTube o buscar en Google. No, es de saber cómo se hacen las cosas. Y mira, sobre todo la ley, las normas. Hay que basarse en las normas. Yo por ejemplo, cuando saco un video, yo siempre digo qué artículo de qué ley dice eso. ¿Por qué no confíen en aquellos influencers que ya todo el mundo, a mí me das como risa, se leen dos o tres artículos del Código Nacional de Tránsito, ya son expertos, sacan un video, se vuelven súper famosos, se integra, consigue un montón de seguidores y lo que hacen es confundir la gente, pero dicen, ah, es que la norma dice, que la norma dice, que la norma dice, no, no. A mí dígame, ¿qué artículo de qué ley dice la norma? Ah, es que la norma dice que es que la gente de tránsito debe hacer esto, aquello, que la norma dice que las fotomultas, no, ¿cuál norma? Dígame, ¿qué artículo de qué ley? ¿Qué artículo de qué ley? Y ustedes verán en todos mis videos que yo saco, Mauricio Flores en YouTube, ahí tengo casi mil videos ya publicados, siempre en todos los videos digo, ¿qué artículo de qué ley, de qué norma, de qué sentencia? Todo lo digo con norma en la mano, porque no es que yo me esté inventando, que es que yo crea, que yo interpreto, que yo me supongo, no. Es porque la ley lo dice, yo simplemente repito lo que dicen las normas. Entonces, eso es lo primero, no es que uno pueda pelear multas de tránsito como uno quiera, como uno se imagina, como uno le dé la gana, como cualquier influencer mal informado dijo en una red social, bueno, lo que sea, no. Y lo segundo, no sé por qué la gente le cree más a los guardas de tránsito que a lo que dicen las normas. Entonces yo, por ejemplo, he explicado que las multas se vencen a los tres años, artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, y eso lo dice el Código Nacional de Tránsito, no lo estoy diciendo yo, que porque soy Mauricio Clemente me tienen que creer, o porque me pongo a veces un chaleco de la vebría de las movilizantes me tienen que creer. No, es porque la ley lo dice. Ah, y que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros tres años, artículo 818 del Estatuto Tributario, y de hecho otro montón de normas. Sentencia del Consejo de Estado 2011-001-0315-000-2015-032-4800 del 11 de febrero del año 2016. Consejero ponente de Roberto Augusto Cerrato Valdés. Concento del Ministerio de Transporte del BIDIL 19-13-43-41-551 del 17 de julio del año 2019. Artículos 8 y 17 de la Ley 1066 del año 2006. Artículo 28 de la Constitución. Sentencia C240 del 94. Artículo 15 de la Constitución. Ley 1266 del año 2008. Artículos 7 y 8. O Ley de Aveas Data. Vea que yo les estoy hablando con normas en mano, no me estoy inventando eso. Y si quieren, vayan, busquen en Google todas las normas que les acabo de decir. Ahí dicen que la multa le dicen a los tres años y que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros tres años para máximo, total, seis años. Entonces, yo no sé por qué la gente le cree más a los guardas de tránsito que a lo que no, no lo que digo yo en los videos, sino lo que dicen las normas. Por Dios, hombre, es que lo están diciendo las normas. O sea, es que yo saco este video es porque me da desespero, me exacerba. Sobre todo que van y le preguntan al ladrón. O sea, el tránsito les quiere sacar la plata, les quiere robar. El tránsito vive de lo que ustedes les dan en multas de tránsito. Por favor, despierten, abran los ojos, por Dios. Porque entonces, lo digo es porque muchas veces, no solamente... Ayer me pasó, la última vez, yo le mandé un video a una persona pues que tenía unas multas vencidas. Yo le dije, no, eso lo deben quitar, según esta, si es tan normal. Le expliqué y fuera de eso le mando el video. Cuando me va reenviando un audio de un guarda de tránsito. Y el guarda dice, ah, no, que eso ya no se vence porque está en cobro coactivo. Entonces, ah, no, eso yo ya lo voy a ir a pagar. Y eso era una millonada que... Porque es que el guarda me dijo que eso ya no se puede pelear, hombre. La gente, qué pena que le diga. Yo nunca digo palabras en redes. Es que la gente sí es estúpida, por Dios, hombre. Va empezando porque muchas veces esos puestos de guarda de tránsito son puestos políticos. Son gente que, no sé, termina el bachillerato, alguna cosa. No voy a hablar más de la guarda de tránsito, pero muchas veces, esa es la verdad. Ocurre que, pues, no tienen nada que hacer. Hablan con un amigo político, alguna vez. Hacenle campaña a este que arreglan a la alcaldía. Arreglan a la alcaldía y les dan unos puestos de guarda de tránsito. Mal que viene, algunas veces, medio se capacitan, hacen un curso y llegan allá. Y saben, pues, obviamente, algo de normas de tránsito, pero no son expertos en pelear multas de tránsito. Ellos son expertos en sancionar a las personas. Sobre todo serán expertos en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que es donde están establecidas las diferentes tipos de infracciones que están ahí. O sea, de pronto, si usted le pregunta, ve el pico y placa, ¿qué código es? Ah, te va a decir un C14. Ah, el semáforo en rojo es un D04. Soa es D02. De velocidad es una C29. Yo soy expertos en esto, en sancionar a las personas, en sacarle plata a las personas, en ponerle multa a las personas. Pero ellos no son expertos en cómo no pagar las multas. Entonces, van y les preguntan a las personas que son expertas en sancionar, a las expertas en sacarle las platas, le preguntan cómo hacer para no pagar. Por Dios, ellos no van a hacer eso. Es que no les conviene. Ellos tienen instrucciones de que no le digan eso a la gente. No, no tiene sentido. O sea, ¿cómo le van a decir a una persona que tiene 80 millones de multas, digamos, del año 2014? Estamos en el 2020. Una multa con 10 años, que ya se venció. ¿Cómo le van a decir? No, no, esos 80 millones ya no los pueden cobrar. Ya se vencieron. No, ellos saben que de ahí sale su sueldo, por Dios. Esos son 80 millones que le van a entrar a la alcaldía, al municipio, y con eso le pagan a los guardas de tránsito. Entonces, no tiene sentido que la gente se asesore para pelear multas de tránsito con un guarda de tránsito. Hombre, eso no tiene sentido, por Dios. Es que no, no, o sea, es como, no sé, y de donde un ladrona que me dé consejos de cómo ser honrado, pues es que no tiene sentido. Entonces, no presten atención a lo que dicen los guardas de tránsito en cómo pelear multas. Ellos no tienen por qué, de hecho, yo soy de la veeduría. Yo tengo cinco veedurías ciudadanas. La primera veeduría de movilidad en Colombia la fundé yo para en el año 2014 con otras dos personas. Veeduría de la movilidad, que actuaba solamente en Medellín y en la área metropolitana. Luego fundó la veeduría al Código de Policía. Veeduría al Congreso. Veeduría a las alcaldías. Luego fundamos una segunda... Bueno, ya de hecho, voy por la tercera veeduría de la movilidad, que ya cubre a nivel nacional. En total tengo unas cinco veedurías. Entonces, desde la orden de la veeduría de la movilidad, nos fuimos con unos compañeros a la sede de la alcaldía del tránsito de Medellín, donde funcionan las fotodetecciones. Nos fuimos unos, íbamos ese día como cinco o seis compañeros de la veeduría. Ahora, estuvimos haciendo una inspección. Eso fue por los lados de la pandemia. Y, sorpresa, llegamos, eso estaba vacío. Porque queríamos verificar cómo era que sacaban las fotodetecciones. Entonces, se suponía que había un agente, pues no se imaginábamos, pero tremendo centro de control ahí donde imponían las fotodetecciones, un montón de agentes de tránsito de trabajadores viendo esas pantallas, no sé, unas máquinas sacando fotodetecciones, y algunos agentes mirando la fotodetección que se le hubiera cometido, no sé, un ser humano que no fuera un carro montado en una grúa. Pues no sé, un poco, eso estaba vacío. Eso estaba vacío. Ah, la argumentación, no, 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 es que como estamos en pandemia, están verificando desde la casa. Ah, desde la casa, listo. Bueno, entonces, ¿cómo hacen la firma digital? Porque se supone que toda fotodetección debe tener una firma de un agente de tránsito. Ya sea firma digital o firma, pues, física. Pero debe tener una firma, y esa firma digital es a través de un sistema que lo hace CertiCámara, que es como con una especie de huella digital donde se verifica que el agente de tránsito está firmando, o sea, está dando fe de que presenció una infracción de tránsito. O sea, las cámaras de fotodetección se supone que realmente no captan infracciones. Lo que hacen es recaudar la evidencia para que un agente de tránsito verifique esa evidencia e imponga la orden de comparendo. No, no había... Ah, y nosotros preguntamos, venga, y entonces, ¿cómo están verificando la firma digital? Pues, ah, no, eso está desde la casa. Sí, ah, entonces se llevan todos los aparatos para las casas de toda esa gente. Bueno, no nos dejaron filmar a nadie, nada más de pronto nos dejaron filmar. De hecho, por ahí tengo el video, lo voy a republicar estos días. Pues, firmar así como por encima, bueno, todo eso. Y entonces llegamos y cogimos a uno de los inspectores de tránsito y le preguntamos unas normas muy básicas, realmente no recuerdo que le preguntamos unas normas muy básicas de, bueno, el procedimiento, digamos, que están aplicando para la imposición de estas fotodetecciones en qué, digamos, artículo de qué ley se están basando en el Código Nacional de Tránsito. Y yo era un inspector, no tenía ni forro de idea. Además, a mí está medio pesado porque era un compañero de la Aveduría al que le estaba haciendo como ese interrogatorio. Venga, compañero, en qué artículo de qué ley está, digamos, la imposición del comparendo, cómo es el procedimiento, qué normas regulan esto. Eso, 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 eso está en el artículo, es la resolución. A mí me dio tanto pesado que yo le dije, yo, compañero, ley 1843 de 2017, esa, 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 la ley 1843, hombre, y era un veterano. Muchos agentes de tránsito no saben ni dónde están parados, no saben de la norma de tránsito, por Dios. Entonces, para que no se dejen guiar, ay, que es que un agente de tránsito me dijo que eso ya, eso ya no se puede pelear porque está en cobro coactivo. Entonces, tengan en cuenta que un agente de tránsito, cuando no les enseña cómo pelear una multa de tránsito, es por una de dos cosas, o no saben que la mayoría, o lo que creen saber está equivocado, o realmente saben, pero no les quieren decir, coches, que no, bobos. Porque entonces eso se difunde, y primero los pueden echar del trabajo. Ténganlo por seguro que al tránsito no le va a gustar ya mucho que uno de sus agentes esté por ahí haciendo videos o diciéndole a la gente públicamente que las multas se están venciendo y que se las tienen que quitar. Ténganlo por seguro que se queda sin trabajo. O sea, hay un conflicto de interés. Es que es más, si yo fuera agente de tránsito yo no hago eso. ¿Ustedes creen que yo voy a poner en riesgo mi carrera, mi sueldo, mi familia, mi sustento, por enseñar a la gente cómo se puede defender de multa? Yo no lo haría. Si yo fuera agente de tránsito no lo haría. Obviamente ellos no lo van a hacer. Entonces, o no saben, o sabiendo no les quieren decir, o incluso no les pueden decir porque los terminan echando del trabajo. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Un agente de tránsito nunca les va a decir bien cómo defenderse. Ellos sí les van a decir cómo hacer para que les pongan multas o de pronto para, no sé, qué deben llevar en el botiquín y cosas de esas. Pero de resto, cómo hacer el procedimiento para que les prescriban infracciones y cosas de esas. Eso no va a suceder. Y termino con esto. Reitero que todas las multas deben ser todas. Incluso la de los bancos y impuestos, todas esas cuestiones. Porque es un derecho fundamental. Eso está en el artículo 28 de la Constitución. Es más, por eso acá en Colombia no hay, digamos, cadena perpetua. O sea, ni siquiera para... Usted puede, como Garavito, usted puede haber matado X cantidad de personas y haber hecho muchas cosas. Y la pena máxima son 60 años. O sea, con rebaja de penas y todo eso, usted termina pagando 40, 50, lo que sea. Pero en algún momento lo tienen que soltar. Entonces, hombre, si vence algo tan delicado como, digamos, un homicidio, no va a vencer una multa de tránsito. ¿Qué es que es por alcoholemia? Sí, por lo que sea. Las multas se vencen. Hasta inclusive la cancelación de la licencia. La cancelación ni quiera es de por 10, es por 25 años. Pero eso ya es un tema diferente. Entonces, toda sanción vence. Toda, 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 toda. Ya lo que pasa es que hay diferentes normas que establecen cuál es la fecha de vencimiento dependiendo del tipo de infracción. Por eso cuando me pregunto, ah, que las deudas con banco y todo eso, esa no es mi especialidad. Yo me especialicé en multas de tránsito. Que esas deudas con la Cámara de Comercio, que no sé qué, eso también se vence. Pero no sé cuándo, ni cómo, ni en qué circunstancias, ni cómo hacer para que las prescriban. Yo sé de multas de tránsito. Yo sé que es a los tres años y si están en cobro coactivo, a los seis años. Ya, pare de contar. Ahora, en otros temas, pues ya varía, digamos, la fecha de vencimiento. Pero todas, 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 todas las infracciones. Incluso cobro coactivo, con embargos, todas en algún momento se vencen. Y bueno, por favor, compartan el sello para ver si esta sociedad abre los ojos. Y qué pena decirlo, si dejan de difundir tanta basura que se ve por ahí en redes sociales. Y lo digo porque hay gente que ha trabajado para mí. No voy a decir nombres. Yo les he dado trabajo. Yo les he pagado sueldo. Les he dado sueldo. Les he dado trabajo. Y bueno, terminan hablando mal de mí. Y se terminan volviendo más famosos que yo. Y en última, la gente termina préstandole más atención. A los que trabajaron para mí. A los que compraron mi libro. A los que yo les enseñé. Que a los mismos que yo digo. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!